En Villa María, todos los mejores artistas. Del 1 al 4 de febrero, Festival Nacional de Peñas. Sábado 2. Sergio Dalma. Pimpinela. El chaqueño. Jairo. Elección de la Reina Nacional y los Arrayanes en el Festival de Festivales de Villa María. Entradas anticipadas, Correo Argentino. Catamarca, esquina José Ingenieros. Sede Ente Deporte y Turismo. Buenos Aires y Costanera. Edenentradas.com.ar y 0-810-444-2122. Peña y corazón abierto. Organiza Ente Villa María Deportes y Turismo. Invita Municipalidad de Villa María.